A David Gorra su vida le cambió en un segundo, tras aquel accidente que sufrió cuando trabajaba en los Estados Unidos. Este vecino de Villallende lleva 17 años postrado en una cama, ya que su cuerpo prácticamente quedó paralizado y su voz quedó más débil. Ahora su madre y su familia es quien lo cuida, pues su ex esposa e hijo lo abandonaron tras quedar discapacitado. ¿Salía de su trabajo? ¿De repente? ¿Se apagó la luz? ¿La autopista? ¿Se apagó la luz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con la sonrisa que lo caracteriza, este hombre de 47 años cuenta que estuvo en la Unión Americana cerca de 10 meses, en los cuales trabajó limpiando un gimnasio en la ciudad de Atlanta, donde ganaba 400 dólares a la semana. Su memoria quedó intacta y recuerda cada paso que dio en busca del sueño americano que emprendió en el año de 1999 y aún todavía tiene muchos planes para su vida. Con los únicos movimientos que tiene en los dedos de sus pies, es como este allendense puede manipular un celular, con el cual manda mensajes de texto y prende la radio. Y así te matinas al tanto de las noticias ¿no? Aunque la familia de David se enfrenta a las adversidades económicas y no pueden comprarle un colchón ortopédico, así como llevarlo a terapias. Sus familiares aseguran que no necesita de ningún medicamento este vecino de Villayende, quien tiene su domicilio en la calle 20 de noviembre número 108 de la colonia Villas del Mar. A pesar de estar en una cama, el deseo de este hombre es poder volver a levantarse e ir en busca de su hijo, quien ahora está con su madre en los Estados Unidos. Antes que se fuera, que se quedara, que fuera a trabajar a Cancún, que allá había trabajo, pero se quiso ir allá, pero yo vivía allá en Cancún, pero se quiso ir él, no nos hizo caso. Y ya después, cuando se asidentó, pues yo le pedía mucho a Dios que me lo trajera, y sí, en ese aspecto, pues yo le agradezco a Dios por que me lo trajeron. Primero que hasta el 2003, que estaba yo recuperándome, que me sacaron agua de un pulmón, hasta la fecha, gracias a Dios, no me he sentido nada. No he estado cuidando eso. Reportó para la Agencia Imagen del Golfo, Osvaldo Antonio Sotelo. La Agencia Imagen del Golfo